Estos son algunos detalles de Toyota RAV4 que llega al departamento de Semi Nuevos. Cuenta con un motor 2.5 de 4 cilindros que te pueden dar hasta 176 caballos de fuerza. Los faros principales son LED mientras que las nieblas son de halógeno. El portudo de la cajuela es eléctrico y el espacio es bastante amplio. Tiene una capacidad de 1072 litros y cuenta con cortinilla de privacidad por si requieres dejar algún objeto. Bueno, lo puedas dejar con toda tranquilidad en tu vehículo. En el asiento del conductor vas a tener ajuste eléctrico y bueno, todos los asientos vienen forrados en pie. Puedes guardar hasta dos memorias de posición del asiento del conductor. Cargador inalámbrico para tu celular y modos de manejo, los cuales puedes ajustar y visualizar en tu tablero que también es digital. Tenemos una caja automática de 8 velocidades. Y para los acompañantes de las plazas traseras también tenemos algunas comodidades como el descansa brazos y las entradas de USB. Así que ya saben, estos son algunos detalles. Quieres conocerlas físicamente, te invito que alguien necesita y nuestra agencia sea saliente. No es la única unidad que se encuentra disponible, así que ya saben, contáctenos para más información.